Bien, el equipo de Cruz Azul definitivamente está buscando una pieza que está siendo muy codiciada en toda la liga mexicana. ¿De quién se habla el día de hoy? El tema de Juan Bruneta. Pues el equipo de la América está interesado en él, pero Cruz Azul tiene esta oportunidad de intentar ir por este futbolista de calidad. No solamente Cruz Azul, también está el equipo de Monterrey, que al parecer podría ofrecer algún intercambio por este jugador y generar riqueza con este futbolista que definitivamente es de los mejores mediocampistas que hoy hay en la liga. Así que gracias el día de hoy por estar aquí presentes. Obviamente no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir, que para nosotros es muy importante y nos ayudarían a llegar a muchas más personas. Y es que en este momento, de igual manera, si te gustan las playas de fútbol, te invito a que te lances hoy en la descripción de este video porque nuestros amigos de Camisetas Fútbol nos han dado un súper descuento en playeras de todo el mundo. Encontrarás de verdad muchísimos modelos y por qué no la del equipo de Cruz Azul. Pero para que te lances hoy aquí directamente a la descripción de este video y al finalizar tu compra utilices mi código FUTBOLMX para que te lleves un 10% descuento adicional y envío gratis hasta tu casa. Definitivamente una gran opción porque te va a salir menos de 400 pesos. Así que pues toda la información está aquí en la descripción. FUTBOLMX es mi código. Bien, ahora vámonos con este tema y digo hoy vámonos con esta situación porque el equipo en definitivo está buscando la posible llegada de esta pieza. Está buscando mucho el tema de Juan Bruneta. Juan Bruneta es un jugador desequilibrante que siempre va al frente, que genera bastante fútbol, que aporta muchísimo y que bueno, obviamente maneja muy bien este estilo en el terreno de juego. Así que vamos a ver hoy cómo se da esta posible negociación. Ustedes déjenlo aquí abajo sobre qué es lo que piensan y bueno, con gusto lo estaremos platicando. Definitivamente el equipo de Cruz Azul tiene que tratar de generar un fútbol importante y de calidad. Y vamos a ver hoy cómo se mueve esta posible negociación en cuanto al tema. Así que esta es un poquito la actualización que tenemos por parte del equipo. Ustedes déjenlo aquí abajo y con gusto pues bueno, estaremos platicando respecto a esta posible llegada. Juan Bruneta es un jugador definitivamente muy creativo. Es un jugador que le gusta siempre al frente, que le gusta dar muchas asistencias. De hecho con Harold Preciado es uno de los jugadores con más asistencias registradas en el torneo. Y esto definitivamente habla del excelente posicionamiento que tiene el futbolista. Así que esta es un poquito de la información la que tenemos hoy por parte del club. Ustedes déjenlo aquí abajo qué piensan hoy del tema de Bruneta. Y bueno, con gusto ya lo estaremos analizando. Pero bien, pues este es un poquito de la actualización hoy referente al club. Así que pues bueno, de igual manera les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Y que obviamente pues no se olviden de dejar su like, comentar y suscribirse y compartir. Que para nosotros es súper importante. Y bueno, ya estaremos platicando también más adelante del tema que ha estado muy latente. Así que sí, es un tema muy importante. Bruneta es una de las primeras opciones. Y bueno, vamos a platicar también otra opción que ha estado muy latente para el equipo. Y por ahí se ha estado hablando mucho el tema de la posible llegada de un nuevo jugador en el tema de la delantera. Y es que por ahí Harold Preciado es la dupla perfecta de Bruneta. Y definitivamente pues sí es una opción por ahí tocante y latente para el club. Así que vamos a ver qué ocurre. Ojalá se pueda dar el tema de esta negociación. Y obviamente pues dejen ustedes aquí abajo qué es lo que piensan de esta posibilidad. Así que muchísimas gracias el día de hoy por estar aquí presente. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Chau chau.